¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy estrenamos el año con un dispositivo no de 2017, pero bueno, un dispositivo que se ha ganado el estar aquí en este canal triste y mediocre, pero bueno, a nosotros, o más bien a mí me van prestando los dispositivos cuando lo van soltando los grandes canales, y es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Así que tenéis que ayudar mucho si os gusta el vídeo, y aunque no os guste, da igual, lo compartís y le dais a like y todas estas cosas, y hacéis comentarios, pero para no irme por los cerros de obeda, decía que hoy tenemos el desempaquetado del Honor 8, Honor 8, o como queráis llamarlo, es una marca filial, o subfilial, o submarca de Huawei, que trabaja en Europa, y que trae unos modelos, como ellos dicen, de gama intermedia premium, o sea, la gama más baja de la alta, no sé, bueno, eso ya cada uno que lo decida. Así que vamos con el desempaquetado. Cuando cogemos esta caja por primera vez, a mí me llama la atención que parecía una caja de colonia, no es la caja tipo que suelen traer los dispositivos, pero oye, al menos es curiosa. Tenemos en la parte frontal y en color plateado, como estáis observando, Honor 8, que hace honor, valga la redundancia, a la marca y el modelo. El caso es que, viendo la caja, vamos a ver que en un lateral no hay nada, en otro lateral tenemos letritas, en otro lateral no tenemos nada, la parte de arriba tampoco. Nos vamos a centrar en la parte trasera. Aquí vamos a encontrar, pues, básicamente, lo de siempre. Lo que viene siendo, pues, el modelo, el color, este es Midnight Black, supongo que es en negro medianoche, y, pues, IMEI y todos estos certificados. Y en la parte de abajo, pues, que algunas tecnologías de las que va incluyendo, como DTS, y, bueno, que está manufacturado por Huawei, como ya hemos dicho, y, bueno, que la caja, pues, es reciclable. Sé que en algunos modelos de este comercialmente, pues, aquí vendría más característica, porque este teléfono, creo que en España se comercializa los 32 GB con los 4 GB de RAM, etcétera, pero, bueno, lo iremos viendo conforme vayamos hablando del teléfono. Para abrirlo, lo que hay que hacer, básicamente, es tirar hacia arriba, después de haber cortado el precinto, y tiramos hacia arriba, porque este teléfono, curiosamente, se abre hacia arriba. Lo primero que nos encontramos es el teléfono, y el teléfono está aquí colocado como de lado, muy curioso. Está metido aquí como si fuera una billetera. Lo sacamos y el teléfono, pues, es lo primero que nos vamos a encontrar. Sacamos la caja lateral, vamos a ver, se viene toda, aquí, pues, no queda nada. Vamos a poner aquí esto, que queda más chulo. Y, bueno, vamos a ver lo que tiene esta caja. Vamos a tener las cajitas aquí apiladas, y vamos a ir sacando, como estáis observando, por un lateral o directamente por el otro. Nos da igual. Vamos a sacar primero esta. Se nos acumulan los chismes. Y vemos que, pues, no tiene nada en particular, solo para tirar aquí. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Y vamos a ver, pues, el grueso, por así decirlo. Vamos a tener, estos son, el cargador. Cargador USB, que es USB tipo C, es decir, lo que ya algunas marcas están implementando, que es el reversible USB tipo C, y están estandarizando, pues, todas. Una tapadera. Bueno, una tapadera. Y nos encontramos aquí el, a ver si sale el cargador, que está aquí metido a conciencia. Oye, el cargador. Veis que es de, bueno, marca Huawei, Huawei y todos los datos. Poquita cosa que añadir. Y en esta caja, pues, parece no haber nada más. Así que, vamos con las siguientes. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Otra. Aquí, obviamente, lo que nos encontraremos serán las... No, no serán las. Nos encontraremos el pincho. Y esto nos sirve para sacar la tarjeta nanoSIM y microSD del cuerpo del teléfono. Vamos a sacar a la bandeja. Y para esto nos servirá. Y yo pensaba que había instrucciones, pero no. No hay... No hay, no. O sea que esto es lo último que hay aquí. Yo juraría que he visto y he leído, porque siempre que hago estos unboxing, procuro más o menos informarme en otros canales, en otros sitios, para ver si me estoy dejando algo. Pero yo juraría que este dispositivo tenía manual de instrucciones. Bueno, este y todos. Y también creo que tenía auriculares. Pero, bueno, en fin, lo hablaré con Huawei a ver qué me puede comentar. Y poca cosa más. Veis que esto ya... El piso está vacío. Aquí ya no hay nada más. Lo único que quedaría es recoger un poco aquí el tema. Y ya está. Vamos ahora con lo que viene siendo el terminal. Tenemos el plástico, donde podéis observar que tenemos la marca Huawei. Un aviso de que limpiemos el infrarrojo. Y supongo que las lentes, aunque solo ponga el infrarrojo. Tenemos también el modo de empleo de las tarjetas. Subir, bajar volumen y power. Y también que nos dice que este teléfono soportará nano SIM, pero no micro SIM. Y aparte también pues soportará micro SD, puesto que la bandeja de estos equipos tienen siempre pues para estas posibilidades. Vamos a quitar el plástico y vamos con el teléfono. No he podido evitar en esta ocasión empezar el pequeño review del teléfono, el preview como queráis llamarlo, que entra dentro del unboxing, sin mencionar la parte trasera. Estáis viendo que tiene una holografía, unos brillos y un componente muy curioso, muy, muy curioso y muy cuidado. En mi opinión luce más en el modelo azul algo, no recuerdo el nombre, pero bueno, el modelo azul que serigrafiaré para que veáis. Y además ahí también aprovecho y digo que hay varios colores. Pero es verdad que es muy, muy, muy bonito. Esto se debe básicamente a que tiene 15 capas de cristal, de distinto cristal. Lo que hace es, pues como estáis viendo, un efecto muy, muy curioso. La verdad es que es el modelo, yo creo que en esta parte más bonito que he tenido la ocasión de analizar. Pero bueno, vamos a centrarnos más en todo lo demás. Vamos a ver que, como os decía, en la parte trasera vamos a tener dos cámaras igual que las que monta el P9. Es decir, el sensor, los sensores, perdón, van a ser los mismos. Vamos a tener un sensor RGB y un sensor monocromo de ambos de 12 megapíxeles, pero la lente es distinta. Es decir, Leica no da su certificado para estas cámaras. Por tanto, eso lo vamos a notar en que no podemos utilizar de forma independiente el sensor monocromo. Siempre va a estar ahí este sensor para campos de profundidad y más detalles. Entonces, no vamos a tener, como digo, certificación Leica, aunque sí los mismos sensores, pero no las lentes. Esto también va a repercutir, como digo, en el software del sistema. No va a ser el mismo que trae el P9. Y, pues, eso probablemente se notará. Además, tampoco está hecha exactamente igual que el P9. Está todo construido en una pieza. Vamos a tener también el autofoco por láser, que, como ya sabéis, tiene detección de fase más láser y se supone que tiene un enfoque bastante más rápido, que eso ya veremos en su momento. Y tiene el doble flash LED. Un flash, pues, de doble tono, frío-calor. En la parte del medio también vamos a tener el lector de huella redondo, tal y como lo hace, pues, Huawei. Es un sensor que además va a tener otras utilidades, como ya vimos en el P9, como pueden ser hacer fotos con la cámara. Y supongo que tendrá, como el Huawei, que digo, bajar y subir notificaciones y algunas cosillas más. Debajo vamos a tener el logotipo de Honor. Antes de seguir, me voy a centrar un poco en las medidas, que no os he dicho. Estamos hablando de 145,5 por 71 milímetros en 7,5 milímetros de grosor, con un peso de 153 gramos. Bastante, bastante comedido, en mi opinión. Seguimos viendo las características. En la parte inferior vamos a tener el USB-C de carga y datos y el altavoz. En la parte izquierda vamos a tener la ranura, la bandeja. Además, como dije antes, en esta ranura podemos poner dos nano SIM o podemos poner una nano SIM y una micro SD, pero no vamos a poder poner las tres cosas, evidentemente. También se puede apreciar un poco, estáis viendo el corte que supone la inclusión de las bandas para que las antenas funcionen bien. En la parte superior vamos a tener micrófonos y también infrarrojos, que esto ya se estaba perdiendo. Y en la parte derecha vamos a tener el botón de encendido y apagado con el volumen subir y bajar, un poquito de textura para el power. Parte frontal vamos a tener la parte inferior, Honor. En la parte central, evidentemente, la pantalla. Y en la parte superior, cámara de 8 megapíxeles con el altavoz y imagino que los sensores, no sé si traeré, no lo he visto. Pero bueno, en cualquier caso, todo está incluido ahí. Esto siempre es la misma historia. En la parte frontal también, aparte, vamos a tener la pantalla IPS 5,2 pulgadas con el tipo de cristal que es 2,5, es decir, semi-curvo, porque el teléfono es curvo completamente. La verdad a mí me recuerda además al color, al iPhone 7 que yo tengo, pero es 2,5D. Es decir, que tiene algo de curvatura. Vamos a hablar de Full HD 1920x1080, 425 píxeles por pulgada. En su interior, ¿qué tenemos? Pues un octa-core, hay silicon, el Kirin o Kirin 950, donde tenemos pues cuatro Cortex A72, que son los de alto rendimiento a 2,3 y cuatro Cortex de A53 de bajo consumo, que va a 1,8 GHz. También tenemos la ya famosa Mali T880, que tiene cuatro núcleos. Algunos la recordará, por ejemplo, del Galaxy S7, que trae la misma, pero la del Galaxy S7, si no recuerdo mal, tiene 12 núcleos. Sí, puede ser. También tenemos 4 GB de RAM LPDDR3. Recordáis, pues el P9 tenía 3 GB y estamos hablando de un procesador un pelín más lento, porque el P9 tenía el 50, el Kirin 955. Y la memoria interna, 32 GB, todo con Android Marshmallow y la EMUI, la capa de personalización 4.1. Y bueno, colectividad, por último, tiene Wi-Fi AC de doble banda, tiene Bluetooth 4.2 y LTD categoría 6 y una batería Unibody, una batería 3000 mAh por hora, que no tienen los extraíbles, no se puede extraer. Y poquita cosa más, como decía, tres colores, azul, blanco y negro, aunque creo que por ahí hay una versión premium, que es oro, champán o algo así. Y poquita cosa más en cuanto a este teléfono, en cuanto al unboxing del mismo. Yo con ver el brillo, ya os digo, me quedo alucinado, es lo único así destacable a la hora de verlo. Es un terminal bastante liviano, tiene buena pinta y buenas posibilidades. Si dije que el P9 me gustaba la construcción, creo que este lo ha superado. Y como más o menos tienen el mismo rendimiento, aunque este se considere gama intermedia premium, pues creo que va a ser un gran terminal y muy entretenido de analizar. Así que no os voy a aburrir más con el tema. Espero que, como decía, deis un like, compartáis con vuestros amigos, comentéis y ponedme qué queréis que os pongan en el análisis. Queréis que vea algo que no esté en lo que veo yo continuamente los análisis y pues iremos viendo. Así que no os entretengo más. Espero que os haya gustado. Si se me olvida algún dato, lo pondré en el análisis. Así que lo dicho. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Adiós.